Despedida Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno la vida que quiso darme Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo corta mis pasos, ¿para qué quiero más vida? Quiero a los míos reunidos que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió un mariachi con todo el conocimiento Vivir feliz en la tierra y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma El gusto se lleva adentro y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!